bueno hola a todos hola como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal como puede verlo en mis redes sociales por aquí por detrás dejo me puedes seguir si te apetece y bueno hoy que estamos haciendo voy a grabar dos vídeos vamos a ver cómo me lo monto así que bueno porque va a ser una cosa pero no ha podido ser y hoy vamos a hablar sobre los golden globes 2023 que fueron hace bueno en realidad este vídeo van a ver el día 12 así que bueno estiraban del día antes porque soy ese tipo de persona y bueno vamos así que bueno vamos a ver un poco como que hubo y los looks de la gente también un poquito bueno si pongo la cámara aquí porque me interrumpen la gente solo que se vaya fuera de aquí vamos a ver los looks porque ha habido algunos y obviamente hemos tenido ganadores como sendaya por euforia nadie se sorprende pero vamos a ver los looks estamos en la página de bogue y estamos en la y está falado octuagésima edición de los golden globes es la edición número 80 esto quiere decir que los golden globes son desde 1943 así que cuidado así que bueno así que vamos a ver los looks para poder comentar lo que ha habido básicamente grandes nominados como ana de armas por la película blonde viola davis por the woman king obviamente mi ser yo ha ganado obviamente tenía que ganar así que bueno vamos a comenzar y cosas con selena gómez que ella sabe como muy en paz no como que ha perdonado a todo el mundo ya que estará en pase ya pues mira no sé la verdad no te sé qué decir pero yo creo que sí la verdad que bien si va así que no vamos a decir que no por lo que te voy a comentar lo que he dicho lo mira luego llena ortega que ahora ya no lleva el ya este peinado hoy voy a verse que va bien oye no te voy a decir que no obviamente si te imaginas y frago un vestido negro se ve plan el recuerdo de miércoles pero obviamente no aunque ya sabemos que miércoles va a tener segunda temporada pero bueno la verdad que sí me gusta cómo fue esto eres hasta el maja que no sabía ni quién era esta no me ni ni lo vi que pues miraba no sé me gusta no sé tenemos estamos esperando todos a los oscars 2022 que se viene pues a mí no verás que sí me gustó sí porque algo un poco antiguo grecia o algo bueno tú quién eres diego calva no sé ni quién eres pero mira va en traje pero me da una cosa diferente porque es un traje verde y con la florecilla está aquí la verdad es que era algo diferente porque ya iba haciendo ahora que dieran algo diferente los señores pero por sí luego tenemos tú quién eres mónica bárbaro a la de las películas estarán que está aquí el concluyce eso y ver todo está en la película hot hot at midnight y la verdad es que me gustó cómo fue el paso un poco quinceañera pero pero oye la verdad es que me gustó cómo fue no lo voy a decir que no la verdad yo creo que sí luego la siguiente son a mira guillermo del toro que hizo la peli de pinocho que se ha gustado su película de pinocho pero la versión de disney como que no ha gustado guillermo del toro y kim morgan y yo no sé lo que lleva ella aquí es como un poco no sé pero vale no tienen culpa de los diseñadores y él sí bueno yo no he visto la pinocho de guillermo del toro tendría que ver luego que va a ser a natal a natal año taylor joy la a ver no lo entiendo mucho pero a lo mejor te lo compro por ser tendrías tú no lo compras porque es día porque es año taylor joy pues un poco sí la verdad y nadie y modeste que me gustó la verdad tú que eres que persona como es la cenicienta a yo el de vivir y parece la cenicienta ahora que todo el mundo dice ay no ariana es negra pues mira una cenicienta negra no me importaría verla y la verdad es que me parece como la cenicienta pero no yo pensaba que entero pero no es lo de arriba y lo de abajo esos guantes que parece que vas a recoger mierda al establo que es el coger caca en los establos o esconderse veterinario no me gusta pero el vestido la verdad que un poco si se hubiera siendo adentro la verdad me recuerda un poco a cenicienta y tú quién es a mj rodríguez pues no sé la verdad es que me gusta ella es genial porque porque sí porque lo es básicamente luego tenemos que eres tú letitia wright pues no lo entendí es que parece el típico vestido que se pone una mujer una la típica señora la típica señora de que se ponen las bodas pues eso mismo la verdad es que un poco sí un poco sí pero no sé no me gustó mucho bueno ella jennifer colis que ahora es una reina una estrellaza siempre lo ha sido pero al ese grado si la verdad es que haría una grande la haya salvado será pues a mí me gusta cómo fue ese es una de las protagonistas de white lotus que me tendría que ver la verdad es que me la tendría que ver pero no me da la vida para todo ya o sea ustedes entiendan que yo tengo una vida de persona ocupada la verdad pero bueno si tú quieres jan es mart pues mira la verdad es que sí muy elegante muy señora de marbella señora rica de tierras y viñedos y la verdad es que sí a mí me gusta cómo fue no sé a mí me gusta cómo fue yo te lo voy a decir a mí sí luego tenemos en tu piel a hillary swank que está embarazada la hillary swank pues me gusta y yo pensaba que era una capa pero son las tiras de los lazos pues a mí me gusta cómo fue ya fue embarazada y feliz está muy contenta de estar ahí aparte diciéndonos mira estoy pregnant pues mira así la verdad es que sí ella está contenta y la verdad que me gusta fíjate y feliz embarazada bueno esta persona claro que sí encima de naranja diferente antiguar film de dimisión que va diferente o de naranja diferencia gracias gracias digo y doy mis y tú eres no sé elisabeth de vicky la verdad es que no me gusta nada el vestido s no es que me gusta mucho la verdad a ver a mí no pero otros puede que sí en the white lotus aquí tienes premios en millón ford 6 premios se me es que ford que así obviamente luego tú eres de si edgar jones no la verdad es que no me gusta como el primero de la bella la bestia pero negro y brillante me genera un poco de conflicto la verdad es que me genera un poco de conflicto pero oye tal cual con lo suyo luego sebastián es tan pues mira pues me gusta porque es un traje menor es diferente oye que eso también tienes un toque diferente el traje eso siempre te agradecer oye lo agradecemos todos y la verdad es que yo digo sí así que bueno bueno billy porter eso es que billy porter le doy mis y porque es otro rollo es que billy porter es otro rollo tiene es una smoking rosa fucsia pero que es pero que es pero que es parece que es un smoking pero es un vestido o sea es que es que billy porter sí es que billy porter siempre es un sí esa ocasión es un sí porque es que dice yo estoy aquí a comerme todo lo que quiera o sea claramente luego tú quieres ni sé a nadie a escena de armas es que claro si la peluca rubia en blonde que yo no he visto blonde pero no lo han dejado muy bien porque es como demasiado no es no es mira de veces lo que está dependiendo y más mejor pero la verdad es que no entiendo como un poco va a ser medieval pero no no sé está decente vamos a decir que si no hay nadie aquí vigilando bueno tú eres michelle williams no me gusta la verdad que no me gusta es como muy muy flamenca y llamó una folclórica la verdad que mucho no es que me guste pero bueno oye también hay que saber llevarlo luego tenemos a margot robbie que no lo había reconocido y la verdad que me gusta me quiere gustar me gusta pero me asusta esa cosa que tú dices me gusta pero me asusta no sé que tú dices pues como que sí pues sí luego tuvieres julia garner no sé ni quién es que hay gente aquí que no no sé aún no me suena pero no esté si fue flamenca flamenca recatada flamenca elegante no sé no sé si existe eso de flamenca elegante pero oye no está tan mal también te digo tú no sé quién eres a jeremy allen ahora sería esta va del traje como todo señor no hay nada más que añadir porque tú eres jessica ya está en común a saber que era ella pues me gusta me parece como regresan en el centro y se va haciendo cada vez los cuadrados más grandes es como una ilusión óptica las ilusiones ópticas también estas veces también están bien porque depende cómo lo hagas también queda bien y os digo sí bueno tú quién eres a mira a vale es crítico cosa yo no tengo que ser rubia para ver si de castaño se me confía no sé es que no sé vestido como y es como los billetes pero no tanto amor se tiene que reaccionar es que está salido un tráiler salió el tráiler y yo estoy living ustedes entiendanme que yo yo con mi móvil así que bueno tendría que acabar de mil en paris 3 y como que va a parecer también y que también de smiley que me ha parecido así que bueno la verdad es que si él va de traje por veces es un traje diferente porque la chaqueta es blanca pero bueno y así la verdad es que ella también iba bastante bien tú eres mili alcock de la serie house of the dragon que ha estado lo que hicimos de esa serie yo no la he visto pero bueno no me juzguen pues mira la verdad que sí me gusta cómo fue no te voy a decir que no hombre saberlo llevar también es importante oye también te digo y tú eres o eres jenny es el de la actriz de la película a la toda la vez en todas partes que es una película como muy caótica que no he visto de everything everywhere and all at once o sea toda la vez en todas partes y oye no sé que la floresta es como no sé me genera un poco de inquietud no pero bueno lo que tú quién eres y yo se dice el influencia de instagram pues me gusta porque es un traje diferente gracias lo de abajo es como medio transparente la verdad es que me gusta cómo fue oye vamos en las cosas como son me gusta cómo fue y hoy lo de mí sí creo que bastante te voy a darme brisa tú eres colman domingo actor de euforia de euforia de cuando yo no me he fijado no ubico es que tengo un poco borrosa segunda temporada de euforia pero algunas cosas se las no se va de traje me gusta porque esto pero va bien está algo también diferente porque tiene como cositas en el traje además es todo negro el traje me gusta tú eres rea sí sí horn y la verdad es que no me disgusta para nada fíjate tú la verdad es que sí me gusta que me quiere gustar las señoras la señora rea pues sí luego a veces que no sé y la verdad es que oye no me gusta mucho es que me parece que se le vas a caer no sé y él me gusta cómo fue el arroz esta gigante me gusta cómo fue porque fue distinto y esto siempre suma puntos pasan colado y un señor y una planta una planta se acaba de colar en la imagen pero bueno no sé bueno tú eres hombre es tim barton por favor tim barton en su esencia evidentemente vamos a dar que sí yo voy a dar mi sí porque sí evidentemente y tú eres lisa cosi algo no sé como que me quiere gustar el collar se está ahogando el collar ese es el típico collar que parece que te ahoga pero que no no sé si me tiene entendiendo pero oye y está mi estado de mujer está muy feliz que es brit la web de la serie de pelte bits severance no me gusta nada eso es que de verdad esos guantes que parece que vas a meterlo en el culo de una vaca ya sabes sabes tipo de guantes no cosa los 20 que creo que los veterinarios los gustan soy yo veterinario no pero yo sé que es porque tengo el conocimiento de que como que lo usan así yo tengo mis conocimientos y yo los aportos sean ciertos o no ustedes ya me pueden ir corrigiendo pero no me gusta mucho bueno jamie lee curtis grande y también el discurso que dio que yo vi en un red de instagram en la que está orgulloso jamie lee curtis está orgullosa de su hija trans es que si jamie lee curtis le damos el sí porque aparte es jamie lee curtis una de las más grandes de la historia ya te lo digo y me encanta ella siempre siendo una señora elegante por detrás y por delante es que claramente cuando se sale es que cuando se es elegante por mucho que quieras es elegante es elegante y es de mil y curtis y ya está y yo en plan aquí estoy yo porque he venido claramente a ver tú eres justin silvestre pues mira me gusta porque la camisa tiene un cuello de diferente tiene el rayo de la florecilla aquí así que me gusta la verdad es que sí oye bueno tú eres la verde cox pues me gusta cómo fue oye me gusta cómo ha ido la verde muy bien la verde oye me recuerda como un artista de la época dorada de hollywood y me gusta bueno tú eres en hay de club un vestido de la era y tuca o sea esto se lo ponen para sólo puso podría haber puesto panis hilton sincera o sea pero es que es un vestido muy y tu casa o sea flow 2000 ya lo dijo a de guiar o sea ya lo dijo a de guiar o sea es que sigue si va a decir lo dijo por algo será el y tu casa siempre presente yo te lo digo pero me gustó la verdad bueno tú eres sana roberts roberts rossi la verdad es la verdad es que no lo entiendo la verdad es que no lo entiendo y no me gustan tiene esta cosa aquí en medio que yo no sé lo que es la verdad pero pero la verdad es que no me gusta nada no me gusta bueno tú eres a amar amelia dimon dimald en ver bueno sé es que me suena su cara de algo pero pues me y la verdad es una cosa me gusta la verdad es que me gusta el vestido hay que darse prisa que nos quedan algunos all reynolds no 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 intentaste cosas pero no te salieron la parte de arriba así porque diría hoy va de smoking el plan antiguo pero no la paja de sol que estás dentro de un sitio no tú eres riz feldman pues mira me gusta porque va diferente de atrás me al talle de la falda encima del pantalón o sea yo mira voy a dar mis sí porque son diferentes y las cosas diferentes también están bien luego ahí se hace este asia celestino pues mira es muy ave fénix muy rice laca phoenix pero bueno a mí me gusta oye a pérez no se me quiere mucha gente pero me gusta sinceramente me gusta esos no sé cómo de caminar pero bueno bueno tú eres sur y sal también me gusta oye que me gusta el el vestido que lleva el anís y con esta persona otra vez un zanco lado casi y laura pues la verdad es que éste también me gusta oye muy emperatriz parece parte de la oscuridad o algo pero tú eres muy que besos esta persona bombán martínez rey pues me gusta porque es diferente y tiene dos pajaritas en la chaqueta es diferente de otro color el pantalón además mira es la zona para comida con el pantalón me gusta oye muy bien bombán a veces eche el 16 pues mira si estaremos remontando porque creo que sí a mí me gusta no esto aquí no sé mucho pero bueno me gusta oye bueno tú eres robin del monte pues mira la verdad que sí pues mira la verdad que sí me gusta también oye vamos remontando scott evans es sí obviamente que tenga el collar aquí de las perlas pero me gusta traje porque es diferente también hoy estamos montando los premios estamos remontando muchas gracias tú eres más bien con un smoking muy clásico de señor ya tenéis que haber algún fallo en alguna piedra en el camino pero bueno luego david burles son y no estás en los años 70 pero bueno es más con las zapatillas no sé este no diferente pero no me gusta luego tenemos a alena aline alina miller y la verdad es que te voy a decir luego tenemos quién es usted señor no el miller pues la verdad me gusta también detalles aquí el collar y me gusta muy bien quien es tu test de fin de soa no lo entiendo pero como que me quiere gustar pero que no lo entiendo encima la tira tapando el peso por si quieras hacer el pelo para atrás la tira tapa el peso hay que ser una persona resolutiva claramente luego mira que están ellos aquí están los dos emily uribe hay mis quinceañera la verdad es que no me gusta es muy fucsia no me gusta mucho luego tú eres el expresa a corpore natalie de tiktok pero cada todo el mundo aquí es hasta la gente de tiktok pues no sé como que me quieren gustar no sé bueno el día en el boys es muy señor las moqui y victoria garrick brown oye pues que me pues la verdad es que me gusta oye la verdad es que la verdad es que me gusta sinceramente vamos a ver si me dejó alguno porque a lo mejor en alguno bueno esta señora ríos ya le hemos mirado a la red se juntan bien a julia garner también alguien también el azul y con también la clave de cox también lee 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 no había visto y la verdad es que se me gusta también la verdad es que también me gusta me tengo las manos frías porque la verdad es que me gusta pero estoy a la vista de vicky a salma hay y también la vimos a net en el orio y también aquí en el cuoco también a presumir de pancita a que está embarazada yo pensaba que era el vestido que era así con esa forma que está embarazada entonces con el que va a ser su mar y su pareja su pareja que está embarazada bien porque salga se ve muy bien tú eres dije parís parece cual es no sé por qué me da el precio que más y más desnuda es que el vestido el efecto que tiene pues mira a mí me gusta diferente bueno ya no te la vimos a esa señora plumero y en la bestia rosa la vimos a esa también tú eres feliz si te rompiste en el brul hasta los hemos visto el bueno mira no lleva corbata llevo ofrece de puyote y el pañuelo eso es algo distinto y la verdad que yo veo bien el de ellos no sé si me gustó mucho es un poco novia la fuga pero oye a este ya también la vimos a estos dos también los vimos a esta venda vimos hasta también la vimos también ángel la base no la habíamos visto me gusta cómo fue reina del mundo tú eres ni es sinás también la vimos muy bien me gusta amargo otro vídeo la vimos a nadie armas también a mí a mi carrera ya la viven mira me gustó es como es parece como que no pero si es elegante me gusta también tenemos a ana einde binde no sé me quiero que gustar pero no sé y de aquí ya hemos terminado por cierto el el brendan fraser no fueron los glóbulos de oro después de todo lo que se ha tratado él no quiere ir pero siguen teniendo el cariño de toda esta gente vale así que bueno porque me sale en inglés que luego no sé quién es la gente y bueno ya la vimos a natasha dion y se parece a alguien no sé pero mira es un poco diferente y me gusta fíjate bueno jimmy de curtis diosa jeremy pope me gusta cómo fue hoy el distinto diferente que eso siempre está bien yo te lo digo tú eres decir que también la vimos esto también hay usar esa cosita vimos que es perfecto y parece que se van los promes de los 70 pero en plan gótico así vestiría miércoles si fuera chicos que ellos pues mira así me gusta como fue tú eres ver si hambre ver si qué va a ser el de miércoles pues me gusta la verdad hasta el cast de miércoles está aquí en quinta burso que le pasó el plumero de la bella la bestia de tul es que no me gusta mucho es como el primero de la bella la bestia de tul lisa marie presley la hija esta es la hija del bis presley y de la priscila y no sabía nada esta señora yo pensé que estaba retirada en un en un rancho de texas pues no sé la verdad es que no sé quién se podría parecer sobre su madre una cosa pero me gusta pero me asusta bueno y en ese mar ya la vimos aceptar y la vimos megan es tal ter no me gusta nada el vestido no pues misión llegó en digna reina ganadora me mira me gusta o que se hubiera sido todo así para abajo me hubiera gustado más pero oye todo bien y así que ya se la vimos no el miller no la habíamos visto si habíamos visto y bueno hemos comentado los looks de los en golden globes así que bueno yo voy a dejar por aquí y además tengo que darme prisa porque tengo que grabar otro vídeo seguido así que bueno espero que les haya gustado este vídeo la verdad ha habido bastante ha estado bastante bien los golden globes este año no es por nada pero ha habido ha estado bastante bien así que bueno lo voy a dejar por aquí ya sabes que puedes suscribirte del like activa la campanita dejar tu like comparte comenta si eres nuevo o nueva en el canal pues yo te doy la bienvenida y pues y mis redes sociales me pueden seguir nos vemos próximamente bye